Sentencia judicial a la Junta Electoral en Georgia De este tema señores ya hemos hablado anteriormente Tenemos unos dos videos que les explicamos Que es lo que realmente está ocurriendo en Georgia Pero quiero darles una noticia impactante sobre esto Todo esto empieza señores con la batalla legal Que está sufriendo Georgia por el tema de los votos Y como en muchas otras batallas políticas recientes Todo esto tiene que ver con las reglas para las elecciones Y es que parece que en Georgia no pueden dejar atrás el drama electoral Resulta que los demócratas han presentado una demanda Que busca remover a tres miembros del Consejo Electoral del Estado ¿Quiénes son estos tres miembros? Básicamente son seguidores pro Trump Tal cual Ellos han estado impulsando reglas que según muchos Y no eso, es una realidad Son reglas diseñadas para hacer que las elecciones sean más complicadas O sea, más sesgadas Especialmente cuando hablamos de cómo es que se cuentan los votos La idea detrás de todo esto, de esta demanda es muy simple Si estos tres miembros están tomando decisiones Que podrían alterar las reglas del juego electoral Entonces no deberían estar en estas posiciones de poder Los demócratas querían sacarlos de la jugada antes de las elecciones Ya que hay mucho temor de que estas reglas puedan afectar el conteo de votos Y de la integridad del proceso Pero bueno, la historia pues No termina como se espera Hace poco un juez ha desestimado esta demanda Es decir, pues Adiós a la idea de Remover a los miembros del Consejo Señores, estos tres miembros pro Trump Van a estar influyendo en las reglas electorales O sea, básicamente Lo que muchos veían como un esfuerzo para proteger el proceso electoral Oficialmente Se ha quedado pues A medias Esta es una de las señoras Que podemos ver Esta es la junta electoral en sí Compuesta por todos los seguidores pro Trump Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante ¿Quién defendió a estos miembros del Consejo Electoral en el tribunal? Se trata del fiscal general de Georgia, Chris Garth Lo más sorprendente de todo esto No es solo que haya sido él Quien haya defendido a estos miembros Sino que Este señor, Chris Garth También supuestamente estaba en contra de las reglas Que estos tipos están imponiendo Él ha salido públicamente A decir que muchas de estas reglas Están fuera de los límites De lo que el Consejo puede hacer legalmente Por ejemplo, la famosa regla del Recuento manual de votos Prácticamente esta es una de las reglas más polémicas Que están impulsando Y este fiscal general no está de acuerdo Es más, de hecho el mismo ha afirmado Que esa regla es innecesaria Que probablemente esto contradice Las leyes electorales en el estado de Georgia O sea, te imaginas que Prácticamente el abogado que está defendiendo a estos tipos No está de acuerdo con lo que ellos hacen Pero lo está defendiendo en los tribunales Y encima está ganando Una contradicción que tiene a muchos Preguntándose ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está pasando todo esto? Una gran contradicción No es para menos Por un lado tenemos al fiscal general Diciendo que estas reglas son innecesarias Que no deberían haberse aprobado Y por el otro lado lo ves defendiendo Estas mismas reglas en la corte Este señor, al ser abogado del estado Tiene la obligación de representar a las agencias estatales O sea, incluye al consejo electoral Pero esto no significa Que tenga que ganar el caso Con tanta fuerza, ¿no? O sea, podría, no sé Hacer un trabajo un poco más tibio tal vez Si es que realmente no está de acuerdo Bien, ahora sabemos Quién está defendiendo a quién Vamos a hablar de por qué Todo esto es tan importante Estas reglas electorales, señores Si se mantienen Va a tener un impacto Significativo en las elecciones Eso es un hecho No se olviden La más importante de todas las reglas Es la de este recuento manual de votos Básicamente Todos los votos, señores Van a ser contados a mano O sea, imagínate Millones de votos en Yocha Y en lugar de usar una máquina Que ya están probadas Que ya están aprobadas Para contar rápidamente Vamos a tener que contar Cada voto a mano No estamos hablando De pocas horas extras Estamos hablando De retrasos Que podrían durar días Me imagino que sabes ¿No? Qué significa esto No solo es un retraso En los resultados Sino que Esos días De incertidumbre Podrían ser aprovechados Por los negacionistas Electorales Para poder sembrar desconfianza Recuerden Ya hemos visto esto antes Cuando hay un retraso La gente empieza A inventar teorías Empiezan a decir Que se están encontrando Votos en maletas misteriosas Que están manipulando Los resultados Y aunque no existan pruebas Esas teorías Van a espacirse Como fuego En las redes sociales Señores Estos retrasos No solo van a crear Problemas técnicos Van a alimentar Esta narrativa De que Algo sospechoso Está ocurriendo Y eso amigos Es justo Lo que ciertos Políticos Quieren Sembrar dudas Para salir A gritar Fraude Si es que Los resultados No los favorecen Estamos hablando De que podría Prácticamente Volver a repetirse Este tema Como del Capitolio ¿No? Veremos Como saldrán A negar Si es que Donald Trump Pierde Que no Que es fraude Que están manipulando Que Georgia Aunque la demanda Para poder remover Estos miembros Por Trump Fue desestimada Aún señores Existe una forma En la cual Podrían ser removidos Y aquí es donde Volvemos a hablar De este señor Que es el fiscal general Chris Carr Resulta que Según la ley Hay tres entidades Que tienen el poder De remover A estos miembros Del consejo Electoral Lógicamente Si es que Se considera necesario Una de esas entidades Es como dijimos El propio fiscal general Chris Carr El mismo abogado Que Los está defendiendo Él en teoría Pues podría ser Quien no se mueva Pero bueno Ya sabemos que Hasta ahora Al menos Él no tiene la intención De hacer esto Ahora aquí viene Lo bueno Otra posibilidad Es que lo haga El inspector general De Georgia De momento Aún no hay señales De que esto Va a suceder O sea Es una persona Que no se ha No ha salido A decir públicamente Que va a meterse En este caso Este señor Este inspector general Se hará la última Clave de Georgia Para saber Si es que tendremos Un conteo manual O Se va a eliminar Estos miembros Y a última hora Pues Se buscará Eliminar esta regla Del conteo manual Por ahora Parece que Estos tres miembros Seguirán En el consejo electoral Van a continuar Empujando las reglas Hasta el día De las elecciones Y bueno Pues Ya sabemos Cómo todo esto Podría desarrollarse ¿No? Qué situación Podríamos tener Dentro de Georgia ¿No? 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 Gracias por ver el video.